¿Habéis utilizado alguna vez una aplicación de Ligar? Rollo Tinder, Badoo, El Lobo El Tinder, para el lado, para el otro lado, eso sí ¿Y por redes sociales te manejas bien o qué? Tampoco, inútil, inútil completamente Claro, por eso estás solo, hijo de puta Muy buenas, bienvenidos a Altramuces El canal de la gente que ahora para Ligar dice ¿Estudias o juegas al Fornite? Oh Hoy vamos a preguntar a la gente que hace para Ligar Si usa Badoo, el Tinder o el Instagram O se manda carta, a ver cómo lo hacen actualmente Actualmente A ver qué nos dicen Lopetegu, hijo de puta Habéis ligado una vez por redes sociales, por red, por Facebook, por Twitter Por Badoo, por Keteke, por Twenti Por Hi-Fi, por Botami Cuerpo, por MySpace, por Messenger No lo he necesitado De Badoo, sí He quedado con una chavala de X pueblo de una provincia de Choquete Y resultó que no era una tía ¿Tenéis Tinder? ¿Habéis usado Tinder? ¿Tinder qué es? No, venga, el Tinder Eso que es Yo es Badoo Badoo Eso sí se lo que digo Un día, otro día, por la mañana, por la tarde, por la noche De descarga, sí Y en haberme encontrado amigos míos, pero de usarla, no Pero lo has abusado entonces O sea, lo has dicho Claro, claro Un poco he quedado con un chavala y... y era mi padre ¿Qué os han contado? ¿Han contado algo? Personas muy mayores con gente de mi edad Una vez que estábamos hablando por Tinder ¿Cuántos años le sacaba? Un añito ¿Podría ser su padre? Sí ¿Podría ser su padre, no? Yo tengo 17 y me lo contigo No, fuera No puede salir ¿Qué haces tú a gente para ligar? No lo sé No lo sé No tienes ninguna técnica Sí, sí, es verdad Funciona No lo sé Esperad Ah, esperad No sé el qué Pero ocurre Yo me pongo aquí así Y... Completamente ¿No te gusta ahí que te liguen? Que te pongan ahí a... Yo me considero estrecha ya ¿Cómo ligan ahora los Millenial? Pues si un chaval guapo le dice Oye, me puedes dar tu Instagram O me puedes dar tu número de WhatsApp O básicamente dice Mira qué guapo ese niño, no sé cuánto Y ya pues o lo persiguen O... Yo lo he visto, yo lo he visto Que lo persiguen, lo persiguen Y ya después coinciden en un sitio Arroba policía, por favor O... ¿Tú qué haces, palica? Pues yo... Mi personalidad El arte que tengo, yo qué sé Ahí está, ella tiene mucho arte ya Olé Y bueno, los chavales lo que hacen O silba O decir guapa No sé cuánto Si la guapa te lo haces ¡Todo negro! Tú le da a cañar los corazoncitos Le responde la historia Ella pone a lo mejor Un emoticono de un termómetro Y se pone en la cama Y ahora la gente pues le dice ¿Qué te pasa? Pero ella no está mala Ella lo pone para que tú le hagas Ah, vale Está bien Tú pones a lo mejor una historia Para que una persona en concreto Te responda esa historia Estás hablando con un amigo Un amigo sobre tu perro Y ahora subes una historia de tu perro Para que lo vea, ¿sabes? Para que diga... Esto es un mundo totalmente espectacular Pero y en vuestro año hermoso De vuestro año del mes Señor de los zumbíos Ay, qué guay ¿Os gustaban los zumbíos? Me encantaban los zumbíos Twenty Hostia, el twenty más años Y pone rubiaca con flow Aquí siempre El cien con cien Yo tuve una amiga que era... Que no se le da bien la matemática Y puso un diez Y ponía aquí diez Pero hay la gente que está hablando Esto es mi polla ¿Tú has dicho alguna vez eso de Dame tu WhatsApp Que esto no me va bien? Hombre, claro Yo no lo he dicho Pero a mí me lo han dicho así ¿Muchas, muchas veces? ¿Y tú lo has dicho alguna vez? Yo es que lo he dejado en beat Es una... Es una asesina del amor Esta aplicación no va bien No me llegan bien los datos Pero tú a ella si le dijiste Dame tu WhatsApp Que esto no es mal, ¿no? ¿Por qué redes sociales? ¿Por Instagram o por Facebook? Eh, Twitter ¿Por Twitter? Uy, es de la vieja escuela Aquí no me va bien Que no tengo datos Y WhatsApp Y WhatsApp El Instagram va bien ¿Cuántas veces os dicen Armé Dame tu WhatsApp Que por aquí no me va bien? Ay, eso me lo dijo a mí Hace nada Hace unos días Un chaval gracioso Uno derrota ¿Una derrota? ¡Tres, tres, tres! ¡Tres! ¡Qué alegría! El arcana se llama El tramuso Tiene dos zetas Muy simpáticas Estamos en YouTube En Facebook Y en Instagram ¿Me queda alguna? ¿Ya se ha subido? ¿Estás en directo? Ah, que es directo ¡Claro! ¿Tu madre ya ha visto ya? Venga, pues ya está Yo paso del amor Yo quiero caldero En vez de tanto amor Prefiero cachoneo Solo hablar de amor ¡Gracias!